Vamos a conversar ahora con Daniel Chau, él es docente de la Universidad Ruiz de Montoya, de Economía y Gestión Ambiental. Sabemos que el Perú es uno de los países más frágiles, más vulnerables ante el cambio climático. Queremos saber qué se puede hacer frente a esa vulnerabilidad y a cambio climático, que yo creo que ahora deja de ser básicamente una teoría científica y lo sentimos todos los días, con los fríos extremos y los calores extremos cada vez más persisten. Lo que decía, el cambio climático yo creo que ahora es básicamente incontestable, lo sentimos cuando salimos a la calle, digamos. ¿Qué hacer para que los efectos de eso, que ya es una realidad y que es una realidad que se ha presentado de manera mucho más acelerada de lo que se estimaba, afecte al Perú? Sí, mira, efectivamente los cambios climáticos son fenómenos que se dan durante tiempo, 10 años, 20 años, 30 años. Sin embargo, ya es evidente que tenemos los efectos. Ya uno dice el clima está medio loco, incluso uno puede expresar. Y yo creo que prácticamente hay dos responsabilidades. Nosotros desde la audato sí podemos decir la responsabilidad humana, pero también podemos hacer algo, ¿no? Uno puede ser desde las ciudades, por ejemplo, tratando de elegir, adoptar modelos de consumo más responsables, todo este tema de los plásticos, reducir, reciclar, impulsar comercio justo, ¿no? Y buscar otras alternativas, por ejemplo, a los medios de transporte. Por ejemplo, el transporte público y el transporte eléctrico. Sí, sí. Pero claro, esa tecnología todavía no se puede masificar todavía. O sea, vamos todavía a seguir utilizando los combustibles fósiles, ¿no? Lo que también podemos hacer, porque a veces está mucho en la responsabilidad comunitaria. Es decir, mis acciones siempre van a repercutir en la sociedad. Es a la que tendríamos que también apuntar. Es decir, porque a veces uno puede decir, no, mi responsabilidad individual, yo no hago esto, pero todo el mundo hace lo contrario. Pero hay que tener ahí una especie de visión también que esto nos va a ayudar a todos. Ahora, por ejemplo, las tecnologías de nuestros antepasados, las tecnologías incaicas, las tecnologías, digamos, imbricadas con el medio ambiente, ¿pueden darnos un poco la pista de hacia dónde tenemos que ir? Sí, por supuesto. Hay que tener en cuenta que nuestras tecnologías andinas, pues, permiten, sobre todo, por ejemplo, en estos fenómenos, por ejemplo, de hielo, tener almacenaje de agua, que se llama técnicamente la cosecha de agua. Evitar que haya unas erosiones, tratar de hacer andenes, tener cultivos de cobertura, evitar todo tipo de erosión. Y eso ya lo habían practicado. ¿Qué significa emplear tecnología con menos impacto ambiental? Por ejemplo, dejar de usar automóviles diésel. Sí, se podría, ¿no? Se podría, pero como humanidad tendríamos que ir apuntando a buscar otras alternativas al consumo de fósiles, ¿no? O sea, hacia allá vamos, ¿no? No va a ser de la noche a la mañana, el cambio de, el cambio, por ejemplo, de tecnología. ¿Y los peruanos estamos conscientes de eso? ¿Estamos pensando en eso? ¿Lo tenemos presente? Mira, yo cuando estaba en el colegio, en el año 1992, en el quinto de secundaria, se hablaba mucho de Río, ¿no? Y mira, han pasado bastante tiempo y seguimos trabajando, luchando en la sensibilización. Es decir, tenemos que ser cada vez más conscientes de que tenemos que cambiar ciertos modelos de consumo. ¿Tú me preguntas? ¿Podemos? Sí, lo podemos, pero tendríamos que apuntar a tener compromisos mucho más serios. Y eso no solamente es individual, sino implica los gobiernos, implica las universidades, implica diferentes dimensiones de la sociedad. ¿Qué compromisos, por ejemplo, los que tienen que ver con el mar? El mar peruanos está depredado. ¿Qué tendríamos que hacer? En primer lugar, tener, digamos, tener la, favorecer, desde la universidad, podría decirte, no, desde la investigación. Podríamos tener mejores trabajos de investigación, tendríamos que invertir un poco en saber qué es lo que tenemos, qué es lo que se impacta, qué es lo que tenemos ahí. Porque muchas veces podemos decir, no, está mal, sí, pero bueno, ante eso, ¿qué es lo que está mal? De determinada especie, el mar se está regenerando. Entonces, desde ese punto de vista, desde la investigación, podríamos abondar un poco mejor. ¿Por qué? Porque, claro, si no se conoce el daño, ¿cómo aplicamos la remediación? Por así decirlo, ¿no? Sí, de acuerdo. Muy bien. Daniel Chau, profesor de Economía y Gestión Ambiental de la Universidad Ruiz de Montoya, en el bloque que semanalmente nos ofrece la Universidad Ruiz de Montoya. Un gusto conversar contigo, que estés muy bien. Muchas gracias, Raúl, y aprovechar para invitar a todo el público oyente a la quinta semana de la investigación en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, que ha comenzado este 7 de noviembre y va a terminar mañana, donde hay mesas, diálogos, sobre todo estos temas de ecología integral que queremos apoyar desde la universidad. Muy bien, muchas gracias. Hasta pronto. Que estés muy bien. Muchas gracias a ti, Raúl. Gracias.